muy buenas cazalogro cazatrofeo que tal estáis soy el sephirox bienvenido de nuevo al canal vamos a ver otros jueguecitos de the game de jumping quesadilla como siempre muchísimas gracias por facilitarnos el código y el típico jueguecillo de por menos de 3 euros en menos de tres minutos dejando pulsado la equis vamos a tener un platino bastante rápido fácil y asequible así que vamos a hacer como estamos haciendo últimamente el quesadilla y el quesadilla turbo en un mismo vídeo para no para no cargar de este tipo de juego en el canal como siempre así que ahí vamos dejamos pulsado la equis como siempre vamos vamos avanzando vamos viendo y lo que repito siempre lo que me mucho es que nos ponen nos ponen curiosidades cuando ya vamos más avanzando en los trofeos nos ponen alguna que otra curiosidad en base a qué año fue el que qué año fue el que se inventó la quesadilla de dónde dónde es más prolifera y cositas así así que vamos a ver qué nos cuentan de la quesadilla en esta ocasión podéis dejar cualquier objeto pesado encima de la equis y cualquier objeto pesado encima de la equis y tranquilamente ir y volver es totalmente como siempre es tal que hable se puede se puede conseguir en play 4 y en play 5 es muy muy asequible por menos de 3 euros y en menos de 3 minutos en 5 minutos tranquilamente vamos a tener el normal y el turbo el quesadilla de jumping quesadilla y de jumping quesadilla y de jumping quesadilla turbo the world feel vale se rellena de calabaza de setas quesadillas están provistas de algo de bueno en mi inglés no es muy good como podéis comprobar están muy buenas y rellena de calcios queso de oxasa se ha utilizado de manera tradicional no conozco ese queso en mi vida julio la quesadilla es un típico de mes de mexican es típico de méxico lo básico de la quesadilla es una tortilla con sabor a maíz vale con envuelta con queso digamos puedes el mundo de las quesadillas pequeños cosas de quesos pequeñas una de cada dos personas en américa en américa hace quesadillas el día nacional de la quesadilla es el 25 de septiembre y ya estaría perfecto ahora nos vamos al ahora nos vamos al turbo y igual por menos de tres euros y este en un minuto y medio estaría y también pues gracias a digain que nos facilita todo también código y en cinco minutos vamos a tener tranquilamente dos platinos o si queréis empleados de 25 totalmente estar que hable vais a tener en 10 minutos cuatro platinos muy muy asequibles como el turbo es súper rápido el turno es nada un minuto y medio y hace los 500 saltos así que nada de para despedirnos de nuevo dar las gracias a digain por facilitarnos el código muchísimas gracias a todos por ver los vídeos muchísimas gracias por por todo tipo de interacciones y en breve vamos a tener ya los 500 saltitos dos platinos muy ricos muy fáciles muy baratos y muy rápido ahí estaría así que nada muchísimas gracias a todos si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y lo dicho nos vemos los próximos vídeos adiós gracias a todos